Distancia 1600 metros y ya están partiendo, sale a buscar a delantera la parte de afuera Doña Gladys, despega dos cuerpos para el segundo, se está colocando a la parte de adentro Lady Diamond, el tercero se coloca conjetura cuando están doblando, esa primera curva Doña Gladys al frente con dos cuerpos para el segundo, están luchando, a la parte de adentro Lady Diamond, afuera está conjetura, a un cuerpo en el cuarto se está colocando, a la parte de afuera Rick Seguir, Ruby Red, continúa al frente Doña Gladys, ventaja ahora de unos cuatro cuerpos, los primeros 400 metros los pasó en 27.33, en el segundo se mantiene Lady Diamond, en el tercero a la parte de afuera ahora se coloca Susie Down, Ride With Me, a un cuerpo en el cuarto lugar, está ubicada Rick Seguir, Ruby Red, más atrás está la sonámbula, mientras que cerrando el grupo está conjetura, continúa al frente y con ventaja cómoda, Doña Gladys tiene cinco cuerpos para el segundo, están luchando adentro Lady Diamond, a la parte de afuera Susie Down, Ride With Me, 52.85, los 800 metros y Doña Gladys sigue al frente ahora con ventaja de unos cinco cuerpos, ya va pasando al segundo lugar y está descontando Lady Diamond, en el tercero queda la parte de afuera Susie Down, Ride With Me, faltando ahora 400 para el final, Doña Gladys al frente por tres cuerpos, Lady Diamond, comienza a acercarse en el segundo, en el tercero afuera está Susie Down, Ride With Me, cuando vienen a la entrada de la sensacional recta final, Doña Gladys al frente con dos cuerpos y medio, Lady Diamond, está en el segundo aquí en los últimos, tenemos 175, Doña Gladys al frente con tres cuerpos, no descuenta Lady Diamond, y está ganando esta segunda, Doña Gladys lo hace por ventaja de unos tres cuerpos para el segundo, terminó Lady Diamond, el tercero lo consiguió Rick Seguir, Ruby Red. Doña Gladys al frente con tres cuerpos, no descuenta Lady Diamond, el tercero lo consiguió Rick Seguir, Ruby Red.